En medio de un ambiente de alegría, emociones encontradas y la convicción de formar un hogar donde impere el respeto y cariño, doce parejas recibieron la oportunidad de consolidar una familia al obtener actas de nacimiento y permisos de custodia que les permitirán cumplir su sueño de convertirse en padres. En la sala de usos múltiples del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, otorgó los documentos que avalan la disposición de autoridades estatales y parejas solicitantes de finalizar el proceso de adopción una vez que termine el tiempo de custodia de los infantes.